Técnica del press de banca Explicaremos a continuación la técnica del press de banca Primero vamos a explicar la posición básica de inicio del movimiento La toma de la barra La toma de la barra se debe realizar con las manos separadas un ancho superior al ancho de los hombros La idea es conseguir un movimiento de agilación pero a la vez con un recorrido suficiente como para estimular el pectoral de forma suficiente Vamos a elevar la barra Cuando bajamos tenemos que ver que al alcanzar los codos de la línea de los hombros los codos estén a 90 grados como están ahora La mano directamente sobre el codo Continuamos el movimiento hasta llegar a tocar el pecho y comenzamos a elevar la barra sin llegar a bloquear los codos de arriba Siempre nos quedamos con un poco de flexión para mantener el estímulo en el pectoral Tomamos aire al bajar Bajo, bajo Y largamos el aire al subir Muy bien Otro error más común es meter los codos hacia adentro Tenemos que bajar por los codos de la línea de los hombros Bajamos directamente sobre el plano de los hombros hasta que la barra alcance el pectoral y subimos casi completamente manteniendo un poco la flexión de los codos Otro error Coge ahora con las manos más juntas Cuando cogemos con las manos demasiado cerradas al bajar provocamos una flexión muy profunda del codo con lo cual va a haber un sobreesfuerzo del tríceps para despegar la barra del pecho Al subir, tenemos que forzar mucho el tríceps y puede ser que algunas veces nos veamos limitados por la fatiga que estamos generando en el tríceps y no por el estímulo que se le está generando al pectoral El segundo error es coger la barra muy abierta Coge la barra bien abierta exagerado Vale Cuando cogemos la barra con una amplitud demasiado grande el problema es que logramos aislar mucho el pectoral pero recortamos demasiado el recorrido con lo cual cuando trabajamos un músculo en extensión incompleta y contracción incompleta lo que se provoca es un acortamiento muy severo del vientre muscular logrando que el vientre muscular se quede acortado y provocando una pérdida de movilidad en el hombro por lo tanto la toma más equilibrada es la que se guía por la regla de los 90 grados Cogemos nuevamente Bajamos Cuando llegamos los codos a la línea de los hombros los dos deben de estar a 90 grados Esa es la técnica ideal En el press de banca como en todos los ejercicios es muy importante la posición inicial En dicha posición es súper importante que tengamos los pies anclados en un lugar fijo ya sea en el suelo o sobre un banco Si normalmente notamos que se nos despega un poco la zona lumbar cuando la barra baja el pecho puede ser también que sea por un poco de acortamiento del suelo que es un músculo que va desde las vértebras lumbares hasta el femur Entonces lo que podemos hacer es elevar el apoyo de los pies ya sea con un step o con un banco para conseguir mantener la espalda recta pegada al banco y de esa forma cuidar un poco más la zona lumbar Siempre es importante además apretar el abdomen para fijar bien las vértebras ya que el pectoral es un músculo que tracciona de los húmeros hacia adentro es un músculo que es aductor del húmero pero que está cogido del esternón con lo cual tengo que tener una buena fijación de la caja toráxica a través de una contracción abdominal para que el pectoral encuentre un punto fijo de acción al tirar de la carga Entonces, si yo mantengo los pies en el aire mi cadera va a estar inestable cuando el pectoral traccione de la caja toráxica la caja toráxica al moverse va a arrastrar la cadera con lo cual no voy a tener un buen punto fijo de acción Tengo que tener los pies bien anclados para tener un trabajo biomecánicamente correcto Lo otro es el agarre de la barra La barra es mejor agarrarla rodeándola completamente tanto con los dedos como por debajo con el pudar Así de esa forma conseguimos que el apoyo de la barra sea directamente sobre los huesos del antebrazo tanto el cúbito como el radio Si yo dejo la barra cogida con el pulgar por debajo lo más probable es que el apoyo de la barra caiga justamente fuera de la muñeca forzando todo lo que son los tendones de la parte anterior de la muñeca así como los ligamentos También hay un riesgo añadido de que la barra se resbale y al no tener el dedo pulgar por debajo pueda caer sobre el pecho de la persona que está haciendo el press de banda Entonces es muy importante la regla de los 90 grados las manos separadas un poco más ancho que el ancho de los hombros al bajar los codos llegan a la altura de los hombros en ese momento tengo que tener 90 grados y luego continúa el recorrido hasta que la barra llega al pecho al subir dejar los codos un poco flexionados para mantener la tensión y la respiración que es súper importante tomar aire en el momento que la caja tráxica se está expandiendo y al expandirse genera un vacío interno dentro de los pulmones con lo cual la tendencia del aire va a ser a entrar en ese momento tomo aire en el momento que provoco la contracción del pectoral apriendo los abdominales y exhalo el aire cargando el aire al subir eso también va a favorecer un poco la mecánica del movimiento porque al exhalar el aire yo estoy comprimiendo la zona abdominal estoy apretando y estoy dándole un punto fijo de acción al pectoral